hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy suele pascual os traigo unas compritas de crossbar en julio toledo que estamos en agosto estoy de vacaciones pero voy a hacer un pequeño paréntesis para subiros este vídeo porque tienen promociones hasta final de mes y luego hay cosas muy interesantes ahora os voy a enseñar algunas vale tengo dos cajas que son dos pedidos pero no me he podido resistir las he abierto ya no os he esperado lo siento mucho pero no os he esperado esta vez no he podido esperarme en la primera ahora os enseño los estos son waflex papel de encuadernar los voy a enseñar porque son una auténtica pasada y os voy a enseñar un trabajo que he hecho con uno de ellos mirad qué cosa más súper bonita este es el waflex creo que es el mar valencia o valencia mar de este pedido 2 ahora os enseño lo que he hecho con él este es en verde este es en un granate súper oscuro otros dos y este es en marrón son una auténtica pasada para hacer encuadernaciones de lujo en mirar este que ya me lo habéis visto en las redes sociales está hecho con este y aquí en la contraportada que lleva también otra decoración no se la he puesto porque me gusta tantísimo el el papel de encuadernar que no le he puesto nada y se trabajan súper bien eso sí hay que extender el pegamento hay que extenderlo muy muy bien es más con este hecho hasta las bisagras veis las bisagras del del lomo están hechas con el mismo waflex os dejaré el nombre abajo es una auténtica chulada tanto el azul como el verde como el granate este hoy el marrón también me parece súper elegantes diferentes bueno he cogido también musgo que han traído nuevo es un musgo en color morao he cogido de pegadecor la cola de madera que se había terminado y de stampería los sellos creo que son de la colección arte de saracobendas y luego de lo nuevo que han sacado ahora de la colección de de alicia y de la bella durmiente y de los caballos de jorses este que es para hacer un tablero de ajedrez bueno esto es el segundo pérdida porque me faltaban esas cositas de lo nuevo tengo aquí alguna cosita más me he pedido las estanterías de las bandejas apilables que vienen cuatro son de creo que son de madera espera que las miramos no estoy muy seguro pero creo que sí porque se las he visto y pintadas en colorines se las tienen su en su armarito creo que es el de ikea que es que le cabe al milímetro y éstas las hacen las hacer con su maquinita eso sí son dm claro julio toledo estos son dm y son para hacer 44 estantes ves cuatro baldas se pueden pintar o se pueden encuadernar o empapelar como se quiera ya veré mira como bien el veto que limpia las manos vienen siempre todos los kits de julio vienen así con con ahumados son ahumados vale más cositas de lo nuevo de estampería de lo nuevo de estampería y como hay tenido algún molde os enseño este que es de la bella durmiente el príncipe princesa la tarta los anillos el castillo este no es de lo nuevo este es de amazonía y este sí que es de lo nuevo de la bella durmiente esto es un tamaño a 4 este es un tamaño de a 5 más cosas os voy a enseñar las colecciones así por encima porque las he estado viendo yo ya pero si no se me va a alargar mucho el vídeo ya luego grabaré un vídeo enseñando solamente los papeles esta es la nueva colección de alicia en la de a través del espejo que es es el mismo la misma temática que la que ya tienen publicada pero con otros dibujos luego la de la de la bella durmiente que es una pasada de bonita súper chula y la de jorses romantic colección colección romántica de caballos de esta me pedido dos porque tengo una sobrina que es profesora de quitación y tengo que hacer un montón de cosas bueno estas dos las enseñaré igual que con los papeles de arroz los voy a pasar así por encima papeles de arroz de la colección del mar de este hay dos de este también hay dos y luego éstas son de la bella durmiente de la bella durmiente y de alicia y de alicia más cositas y me he cogido stone paper en el tamaño a 3 dos láminas voy a poner aquí abajo también también aquí tengo algún papel de arroz más también que ya me los habéis visto pero bueno así rapidito esto es de la bailarina y estos son de alicia también y de la bella durmiente ya decía yo que me faltaba uno pues suelo coger de dos en dos entonces el de la cuna es este de aquí es que las he doblado yo por salsera estos son dos de la cuna vale y estos dos del ajedrez son de alicia también unas maderitas con la temática de alicia este arbolitos y este de las ramitas y unos ladrillos y luego este que es de de sleepy beauty que es de la bella durmiente que estos son adhesivos vienen ya cortados y son adhesivos y la verdad es que tenía mucha curiosidad porque tienen han sacado un montón de daicas diferentes y vamos a ver vamos a ver si os aclaro algunas dudas mirad estos que suelen ser los más baratitos que no llegan a 3 euros son los de los que son recortados y son adhesivos esto han sacado nuevo estos son tarjetas son 7 tarjetas y 5 tags y un marca páginas están impresos en las dos caras y son de 250 gramos son gorditos son como que ya vienen preparados luego más die cuts estos son por ejemplo de la colección de alicia que vienen 47 piezas por detrás son blancos son gorditos y vienen ya recortados luego estos también son de la colección de alicia pero son otro modelo y traen 62 piezas aquí con algunas piezas más pequeñas y luego estos daicas y decía que serán que serán vienen 41 piezas pero os los voy a enseñar porque yo es que no sabía lo que eran y he flipado son una auténtica pastada son transparentes son como no sé si se aprecian son de como si fueran de acetato flexibles por detrás se aprecia el dibujo pero y así hacia la luz se ve transparente estos son a ver si encuentro alguno que se vea mejor a ver la cunita por ejemplo esta es una pasada que cosa más bonita por favor han dibujado un hada que es espectacular es la del molde este molde que hemos visto antes ¿veis? este que ya lo tengo hecho en pasta ya os haré un vídeo también de las pastas que no me he podido resistir por eso lo he abierto todo porque me apetecía un montón de hacerlo vale estos los voy a recoger luego para no demorarme he cogido pincelitos cuadrados pequeños este es del número un número 9 y un número 0 son pinceles muy muy pequeñitos planos más cosas estoy encantada con este rotatorio y quería probar el dedo no lo he cogido otra vez porque como estaba operada no sabía cómo cómo me iba a funcionar este que es una auténtica gozada para cortar los círculos y he cogido estos para probarlos a ver ya ya os diré más cosas cinta de carrocero he cogido el goldfield el oro antiguo el que me habéis visto a mí en los vídeos casi siempre es el oro oro soberano que es más clarito que este a ver si lo tengo a mano y os lo enseño tengo también el plata que la verdad es que los uso muchísimo porque dan un acabado espectacular mirad ¿ves? este es el oro soberano el oro antiguo y el plata y estos tres los tiene los tiene ya Julio Toledo en su página web ¿vale? este es el que no tenía yo no lo había conseguido por ahí y mira más cositas a ver más cositas unas mirad que os quito esto unos tags aquí vienen dos tags en el lote vienen dos dos piezas de tags enormes que no sé si serán de 30 por lo menos a ver pues sí 29 y medio 29 y medio por 18 y esto que es una una shaker con forma de mariposa que os digo las medidas 16 por 10 vienen tres piezas dos maderas y un acetato en el medio chulísima y luego hay otra que esta es un poquito más pequeña que vienen también tres piezas con el acetato esta está sin recortar viene el cuadrado del acetato alguna maderita más estas son de la bella durmiente otra shaker es una shaker de biberón tiene un tamaño majo es grandecito me he cogido unos imanes de estos cuadrados un poquito más grandes pintura esto es barniz y pintura beige este lo tienen ya en el canal y el kit completo trae todas las piezas y trae esta colección de artist decor que viene con un extra de etiquetitas de cartón y el kit viene también con la antelina rosa para hacerlo a juego y quería comentaros que hasta el 15 de agosto tienen en la web que os dejaré aquí abajo en la cajita de información os dejo el enlace a la tienda de julio tienen una casita para colgar las llaves que es una monada me vais a matar ya lo sé pero es que es súper bonita y lo van a hacer en en directo va a ser un taller presencial en Alicante Alicante creo que sí y lo van a hacer también en directo como se hizo el faro y una vez que se termine el taller lo editarán y lo dejarán ya subido pero tenéis el kit de la casita en su página web si os queda bien Alicante y queréis ir lo podéis reservar allí y si lo queréis aparte porque no podéis ir tenéis el kit básico que trae solamente los cartones cortados con el pomo los imanes y las luces o el kit completo que trae todo lo que he dicho antes más la colección de papeles con la que lo ha hecho Julio y eso es todo ah os digo también en Facebook he publicado creo que 16 fotos de trabajos que he hecho de Julio Toledo o sea ir corriendo y darle like al que más os guste y compartirlo porfa que puede haber sorpresa después del verano ¿vale? eso es todo no digo más y que quiero cogerme vacaciones que ya me vale bueno pues si os ha gustado estas compritas regalarme un like si os ha gustado mucho compartirlo si no estáis suscritos suscritas suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada nos vemos pronto chao chao chao